Sabes que los comentarios no son buenos, ni mucho menos, pero no hay que echarle los kilos, aquí no nos arrugamos. Nos venía así lleno mis amigos de hace rato. Es como llega a sonido la década al evento, van cuidando que no haya cables, van cuidando que no se atravesen los carros, todo esto se cuida cuando ustedes viajan. Coditos a bailar, coditos a gozar, mi ritmo ya empezó. Coditos a bailar, Coditos a bailar, Coditos a bailar, Coditos a bailar. Mis amigos, Richard TV en esta ocasión se encuentra en Ciudad Nesa, así es, nos encontramos en Ciudad Nesa y venimos a viajar con un gran amigo sonido la década. Y por supuesto para todos ustedes Richard TV, vean nada más donde andamos en las calles de Ciudad Nesa. Y venimos para todos ustedes pues para conocer un gran equipo de audio y no solo eso, vamos a viajar en el trailer. Así es mis amigos, como nos encanta viajar en el trailer y regresa Richard TV viajando en esos grandes lugares, en esos grandes camiones. Y vamos a caminar y vamos a conocer a nuestro gran amigo, quien cual nos invitó y nos hizo el favor de estar aquí en este gran lugar. Y vean mis amigos, que tremendo paisaje de este lado tenemos, graffiti se tiene aquí Richard TV. Mi hermano, mi hermano, ¿cómo estamos en esta ocasión? Richard TV, Richard TV viene a Ciudad Nesa. ¿Qué colonia es esta mi hermano? La colonia Estado de México, Ciudad Nesa Richard. Juan Manuel, el niño maravilla. El niño maravilla, el rato va a sacar los pasos maravillosos. Mi hermano, en esta ocasión Richard TV viene para recorrer las calles de Ciudad Nesa y no solo eso. Tenemos algo realmente impresionante, el cual pues tú estás haciendo algo con tu trailer, lo transformaste, lo hizo un Transformers. Ustedes ya lo vieron al principio de las escenas mis amigos, pero para eso me gustaría recorrer las calles de Ciudad Nesa. Mi hermano, estamos viendo ya este lado, ya está listo el trailer, ¿verdad? Sí, ya está listo el trailer, mi Richard. Vamos a darle una vuelta al barrio, ¿cómo ves? ¿Qué tal mi hermano? ¿Cuál es tu nombre, tu nombre, celular público de Richard TV? Mi nombre es Jesús García. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Y qué tal es manejar un trailer de un sonidero? Pues, es divertido. Tumbando y tirando postes, ¿verdad? Tirando cables, sobre todo. Tirando cables, al final yo no fui. Sí, pues ahí se quedan tirados. Pues ahí está mi hermano, pues vamos a subirnos ahorita, mis amigos. Vamos a subirnos de aquel lado. Vénganse mis amigos. Pues ya mis amigos, aquí vamos a recorrer, aquí vamos a viajar nosotros. Vamos a subirnos a este tremendo y grandísimo trailer de sonido La Década. Ahí está mis amigos, vamos a subirnos. Y pues Richard TV viene para viajar, para recorrer grandes lugares en Ciudad Neza. Con sonido La Década. ¿Tu jefe dónde está? ¿Ahí viene? Sí, ahí es. ¿Me lo subió primero, Richard? Sí, súbete, súbete, súbete. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí están mis amigos, vamos a subirnos al poderoso. Esperemos si todavía funcione, ¿verdad? Sí, Richard. ¿Te crees que ya cuánto tiempo tiene que, la última vez que viniste a visitarnos, ya casi un año? Pues ahora, este, pues ya le damos mantenimiento a las cosas, así se le da el mantenimiento a las cosas. A veces de verdad, yo les puedo decir público, que el ver cómo manejar un trailer, pues se ve bien complicado, porque, pues nada más es de dar las vueltas, debe estar concentrado el muchacho. Mi hermano, ¿cuántos años manejando ya trailers? Uh, como un año, más o menos, que lo empezamos a agarrar. ¿Estáf, dónde anda? Platícanos del staff técnico. Y, híjole, pues unos andan, este, en otros jales, ¿no? Hay, hay, este, parte del staff que, que, pues tenían su, tienen su trabajo independiente. Con esto que, que pasó, estamos pasando la pandemia, pues, muchos se repartieron, este, a buscar su chamba. Otros, pues también se quedaron sin trabajo, mis carnales. Y agradeciéndote a ti, a, a todo tu público en general, que, este, nos dan la oportunidad otra vez de expresarnos. No, pues debí ir rozando. ¿Verdad, mi década? No, sí, hay que tener cuidado con las esquinas, los postes, porque, si es algo peligroso, ¿no? De repente, a lo mejor, lo lavamos fácil, pero, pues, aquí el chavo ya ha dado sus lecciones con varios choferes que han pasado por esta empresa. Y, se ha dado a, ahora sí que, a echarle los kilos, porque también, pues, afortunadamente, luego, a veces, los choferes tienen chamba, o, afortunadamente, les cae su chamba, y también hay que estar, este, aprendiendo a mover las ciudades, Richard. A ver, pues, vengan a ser mis amigos, vente, mi década, y vamos a seguir caminando, vean, vienen con Richard TV. Así es como se observa y recorren las calles de Ciudad Neza para entrar a los diferentes lugares, que a veces es complicado. Bueno, pues, vamos a ir a este lado los dos. Mientos, échale, mi amigo, aquí, mira. Richard TV viajando. ¿Qué tal te parece todo lo que hace Richard, mi década? A veces, las locuras de Richard TV. No, es que así debe de ser, Richard, hay que innovar, porque si no nos quedamos atrás, carnal. O sea, yo siempre le he dicho a la banda que hay que innovar, ser originales. A pesar de que, de repente, ya sabes que los comentarios no son buenos, ni mucho menos, pero... No, hay que echarle los kilos, aquí no nos arrugamos. Dicen que por ahí hay que echarle con todo, porque si no innovamos, pues nos quedamos atrás, Richard. Así hay que echarle. Y me late, me late la idea. Tú me dijiste, vamos a hacerle así, pues vámonos, recio, ¿no? Por eso estamos... Así es el plan del sonidero, Richard. Hay que echarle los kilos, carnal. Y mi hermano, ahora sí, hablando del staff técnico, platícanos del staff técnico que, pues, nos apoyó para que Richard TV estuviera aquí, pues, hasta allá en la Unión Americana. Ah, te comentaba mi carnal Luis Nava. Le mando un saludo y un abrazo bien fuerte. Él fue el que me dice, ¿sabes qué, carnal? Yo quiero hacer este proyecto con usted y de todo corazón. Es un chavo que trabajó con nosotros hace muchos años, mi carnal Luis, que ahora lo conocen como el famoso Luis Junior allá de Dallas, Texas, y toda su banda de Atlanta, Texas. Le mandamos un saludo. La neta, que es un valedor que nos ha apoyado en unas transmisiones, a traer compañeros de sonidos para invitarles para la gasolina, ¿no, Richard? Porque la neta, la situación está complicada. Está complicada, pero él los ha apoyado. Me dice, ¿sabes qué, traete este sonido, traete al otro? Y yo te ayudo junto con su gente. Acostamos, Richard. Vente, mire, acá vamos a bajarlos. Y vamos a seguir haciendo el tráfico. Miren aquí, haciendo el tráfico. Hasta el fondo se ve. ¿No es lo padre cuando se llega a un evento sonidero? Toda la gente, ¿no? Esperándolos de la fiesta a que ustedes, pues, estén llegando con los camiones. No, fíjate que es algo bien chido porque la neta, el que le gusta este ambiente, la neta desborda la pasión, ¿no? Yo siempre lo he dicho, desde que llegamos a los barrios y van viendo el tráiler que va llegando, hay banda que se nos cuelga y nos dice, regálame una tarjeta, regálame una calcomanía, carnal. Hay veces que, la verdad, se nos olvidan. Pero siempre tratamos de, a la banda, aunque sea algo pequeño, pero siempre hacerles, pues, darles el agradecimiento a la banda. Y sí, Richard, la verdad, cuando llegamos a los barrios, la banda es otra onda, ¿no? La que es sonidera de Hueso Colorado. Le mando un saludo a toda la banda. Sí, recorriendo las calles de Ciudad Neza, una de las colonias más sonideras, lo que es Ciudad Neza, mi hermano. Sí, la colonia Estado de México, mira, pues tenemos muchos vecinos aquí de otras colonias, lo que es la colonia Virgencitas, la colonia El Sol, la colonia Agua Azul, más adelante está la colonia Benito Juárez. Es un barrio, este, yo lo nombro, Richard, y tengo un eslogan que digo que Neza es un, es una cuna de grandes sonideros, porque en verdad aquí han salido, pues, gente que, que trae mucho talento, ¿no? No dudo que en muchos lugares también lo oiga, pero, pues, la verdad, mi barrio, Ciudad Neza, mi casa, ha dado muchos sonideros, este, con buenos resultados, y, pues, aquí nosotros igual seguimos en pie de guerra, Richard. Aquí andamos. Ahí está el, el, el staff técnico, el, nuestro gran amigo, el chofer, ¿cómo lo dicen, hermano? Es el Giovanni, conocido como el Chuletas, Chuletas, le pusimos el Chuletas. Aquí en el barrio, pues, la verdad, este, ya está un poquito, a lo mejor, este, mejorado, en cuestión de los cables, los postes, pero entramos a lugares donde también, este, está un poquito complicado, pero, hay que entrar a buena hora para que no nos pase esto, llegar a una hora donde, pues, se nos facilite la maniobra y todo eso, y no dar molestias con los vecinos, con la gente que nos está esperando, y todo eso, Richard. Así es de que, pues, nos damos a la tarea también de darnos nuestro tiempo para, pues, dar un mejor servicio, ¿no? Y, mi década, platícanos cuántos años de trayectoria usted como sonidora, mi hermano, platíquenlo. Ya casi son, este, 27 años, Richard, 27 años. Hace apenas, este, tiempo estaba haciendo yo cuentas de cuánto llevábamos y me había, yo creo que me había equivocado porque apenas estaba yo platicando con mi familia, me dice, pues, tienes un poquito más, porque, nombraste que eran 23 la vez pasada y ya resumimos todas, ahora sí que ya sumamos los años y ya son cerca de 27 años, Richard, que, 27 años, 27 años, que, pues, con altas y bajas, ¿no? ¿Por qué el nombre de Sonido de la Década? Sonido de la Década, nace de, había una comedia, mi Richard, que se llamaba Década, era un grupo algo así como Timbiriche, siempre la banda me cabulea, que por qué, pero bueno, no me nació, ¿y qué te crees que funcionó? Eso fue lo, lo más importante de esto, que, que sí nos funcionó. Mi década, platícanos un poco también, ahorita, el equipo de Sonido de la Década, eh, ¿cómo lo tienes en mantenimiento, lo tienes, este, ¿cómo lo tienes el equipo ahorita? Eh, Richard, el equipo, el audio está en buen mantenimiento, de la fecha, a la que te comento, de que dejamos esto, pues, ya se le había hecho un, este, un chequeo general, de todo, este, ahora sí que en general, en cajas, en bocinas, eh, en, en audio, amplificadores, entonces, el equipo está en buen estado, obviamente, ha estado parado por estas, por estas circunstancias que, que nos, nos está pasando, pero, el, el audio está, está intacto, la iluminación, pantallas de video, ahorita, te, te comentaba, que, ya está el proyecto nuevo, de las, de las pantallas nuevas, de iluminación nueva, y todo eso, para, platicanos, cuánto equipo de audio tienes, cuántos, módulos, pantallas, iluminación, un poco para saber, un poco de eso, eh, de audio, son, este, son 10 módulos, Richard, son 40 graves, eh, como la banda, lo conoce, la banda sonidera, son 40 graves, son 40 cajas acústicas, y son 20, este, medios, ampolli, que, este, que trabajamos, de iluminación, ya, ya llegamos a la, a las 50 luces, este, Richard, 50 luces, este, de iluminación, no, pues aquí estamos recorriendo, las calles de Ciudad Neza, viendo propaganda, por todos lados, pero pues, Richard TV, siempre, siempre haciéndole caso, más a Armando Sonidero, ahí está, vean, ahorita, está, el, camión, tiene, tiene algún nombre, mi hermano, el nombre del camión, ya ves que muchos, nos bautizan por algún nombre, les ponen algún, apodo a sus camiones, no, pues esto, nada más yo, con el nombre, le digo, pues ya, este, por ejemplo, el chofer, que ahorita, está en otro lado, que le mando un saludo, al Chuy, este, le decía, le decía a mi muchacho, así nomás lo traía, el especial, este, le pusimos un eslogan, ahí arriba, al, enfrente, que dice, los changomaniacos, dedicado a, al staff, no, que pertenece aquí, a la década, y mi hermano, ajá, así, como tal, no tiene algún apodillo, nada más le decía, el chofer, el muchacho, no, y mi hermano, ahora sí, mira, aquí sobre, vamos a pararnos de este lado, 20, 20, vamos a platicar, en lo que da la vuelta, va a entrar de este lado, vean como entra, ahora sí mi hermano, vamos a platicar del staff técnico, y en especial, quiero platicar de uno, el cual, pues, se estuvo apoyando, para que estuviera Richard TV, él, que tan importante es para ti, como, staff técnico, que se encuentra, pues, en otro lugar, pues, es una, dicen por ahí, que son, este, es Luis Nava, ajá, es, este, él emigró a Estados Unidos, ahorita está radicando, con su familia allá, en Dallas, Texas, no, pues, es que yo pienso que todo el staff, son parte fundamental, son los brazos de, del equipo de sonido, no, entonces, sí le mando un abrazo a este Luis, a su gente, que nos está apoyando en esta, en esta aventura, y para que tú, Richard, estuvieras aquí con tus, este, micrófonos, tus cámaras, este, dándonos la atención, pues, ha sido una parte importante, no, staff, de hace muchos años, ahorita, él está echando ganas, también tiene un proyecto, que quiere armar su sonido, me está comentando, ya se le calentó la plancha, le dice, quiero armar un sonido, changuito, le digo, no, carnal, así es mi Richard. Fíjense mis amigos, y vente mi, mi buen década, vamos a, a caminar al lado de, que realmente se ve impresionante, y mis amigos, si ustedes, quieren saber, cuánto cobra, sonido la década, con este equipo de audio, que de verdad, ustedes se van a sorprender, y arriba en el video, dejamos el link de los, pidemos que hemos estado aquí, con él grabando, que hemos estado, ya conociendo su equipo de audio, para que ustedes se den el quemón, de todo lo que tiene, sonido la década, y así es como llega, sonido la década, al evento, van cuidando, que no haya cables, van cuidando, que no se atravesen los carros, todo esto se cuida, cuando, ustedes viajan, y viajan los camiones, de los sonideros, a detalle, pues que no tumben los cables, no mi década, que se cuida. Si, hay que cuidar, todos esos detalles Richard, tu sabes que, pues a lo mejor, en el barrio, no tendremos tantos problemas, porque conoce uno a los vecinos, y podemos, este solucionar el problema, no, pero hay lugares, donde, pues la gente, pues la verdad, si es un poquito, este, a lo mejor, este, como te puedo explicar, sin agraviar, a las personas, este, un poquito más rígidas, y pues hay que tener cuidado Richard, pues también entendemos, no podemos estar tirando cables, en todos lados, donde vayamos, y hay que tener cuidado con los árboles, y unas jardineras, y todo eso, o sea, yo le aclaro, a la gente, si nos ha tocado Richard, tirar un cable, la verdad, honestamente, no, pero siempre, pero si, crees que vemos, la manera de solucionarlo, de platicar con los, con las gentes, ¿sabes que vamos a solucionarlo? ahí tenemos gente, que está preparada, para arreglar un cable, que se caiga Richard, pues si, porque también el staff, si no le enseñamos, pues como, como va a aprender, hay chavos, que la neta, yo estoy bien agradecido, con ellos, que se han puesto la camiseta, bien chingón, con nosotros Richard, la verdad, de las cosas, que, luego me sorprendo, el apoyo, de los chavos, del staff, que me dicen, no sobres, yo te echo la mano, carnal, sin bronca, ok, ok, si mi Richard, pues mira, que década, vamos a darle, la última, el último voltión, aquí con, el trailer, son de la década, yo creo, hasta te emocionas, ver, el camión moviéndose, mi década, no, pues como no Richard, imagínate, cuanto tiempo tengo, este, esperando, que me den el Luis Bird, pues mira, ahorita, lo primordial, te comentaba, hace rato, que, el año, que, que pasó, pues me la pasé, o sea, algo difícil, en una, con una enfermedad, pero, este, pues hoy, le doy gracias a Dios, créanme lo que, yo me la creo, que esté caminando contigo, ahorita, aquí en el barrio, y viendo otra vez, moviéndose este camión Richard, en verdad, estoy muy contento, no, muy contento, y pues también de tu visita, y, y contento con mi carnal Luis, porque, otra vez me ha dado, un, este, una plumita para mis alas, para echarle para arriba, mi Richard. Ok, pues ahí están mis amigos, las palabras, mi amigo, sonido de la década, tal, donde pues, él, creció, vivió, eh, aquí, fue toda su niñez, y en esta ocasión, pues se encuentra allá, pues viendo lo que es, su gran trabajo, ahí está, con el, con el, con el, aquí está transmitiendo, de repente, se, de repente, tiró la, en un tiempo la barbie, pero, le hicimos entrar, ah, gracias, este, después de algún tiempo, tiró la barbie, pero, ya lo metimos a unas pláticas, ahí con este, rehabilitación, una rehabilitación, que entendiera, cómo es este movimiento, y cómo se tiene que comportar, con la gente, Richard, con la gente que es leña, tiene que estar, al cien, ah, ahora ya, próximamente, sonido ya imaginación, ya andamos con este nuevo proyecto, saludos a todos, y muchas gracias, por estar en esta bonita transmisión, ah, saludos para el amigo junior, patrocinador oficial, de sonido, la década, plataforma, Luis Nava, ahora sí, mis amigos, vamos a empezar a platicar, sirve que aquí tenemos, de fondo, este tremendo camión, y ahorita, vamos a platicar a detalle, sobre de esto, y si ustedes quieren saber, cuánto, cuánto está cobrando sonido, la década, pues ahí se les va a estar, ahí sigan viendo el video, sigan viendo el video, porque más adelante, le vamos a preguntar, cuánto, cuánto, con este tremendo equipo de audio, y todo lo que se vive, nos venía siguiendo, mis amigos, de hace rato, vean, ahí está, cómodo, te voy a presentar, acá mi carnal, es Alejandro Robledo, es un amigo de hace muchos años, con ellos, yo me abrí camino, en este ambiente de los sonidos, junto con su hermano, Adolfo Robledo, que le mando un saludo, sonido de la colonia, Virgencita, sonido verdugo, aquí aprendimos ese camino, Richard, con ellos, entonces hoy, le eché un grito, vente carnal, para que va a venir el Richard, y vamos a echar una charla, y me da gusto, que él también salga, ante las cámaras, claro que sí, buenas tardes, aquí estamos, ahora sí que apoyando aquí, al amigo Juan, sonido de la década, ya pues, de hace muchos años, un amigo, y pues ahora sí, que vamos a ver, ahorita que sale, nos dicen que va a haber, transmisión, o algo así, pero, pues saludos a todos, de parte de Alejandro, y Adolfo Robledo, el sonido verdugo, del señor Adolfo Robledo, Ciudad Neza, y por supuesto, Richard TV, desde las calles de Ciudad Neza, continuemos viendo el video, vamos público, ahora ya estamos, en este camión, acaso nuestro gran amigo, adelante, que pasen los carros, que pasen los carros, mi gran amigo, sonido de la década, va a dejar el sonido, y va a hacer tacos sonideros, tortas sonideras, ¿por qué abrió, por qué abrió su camión, mi amigo? No, mi Richard, no manches, no me manches, no, para, no me queme, está bien, para taquero acá, mi carnal, ese sí es el de, ese es, es tacos, este, Tacazo Robledo, ahí están las vírgenes, acá, mi carnal, no, nosotros, este, pues no le sabemos al arte de la, de la cocina, Richard, este, pues nos dimos a la tarea de hacer esto, este, este pequeño, este, este pequeño proyecto, pero en febrero comenzamos aquí, a abrir un espacio para mis compañeros, este, sonideros, que vienen aquí a transmitir, echarse, se vienen a desahogar aquí, este, sus penas, sus lágrimas, y hacer todo lo que es, esta parte de la estructura, pero, ¿qué te parece mi amigo, si pasamos a conocerlo, ¿qué te parece si nos invitas mi hermano? Si, con gusto mi Richard, vamos a pasarle para que el público sepa, este, lo que fue, ahora sí que organizar esta logística, de este pequeño, este, ¿cómo se llama? esta, esta cueva, como le dicen, la cueva del chango, de los ritmos, véngase para acá, sube, mi hermano, súbe, mis amigos, que bonito se ve, para que la cámara lo tome, mi amigo, un proyecto diferente, arriesgado, y de si sabes qué, desarmamos el camión, y le metemos estructuras, iluminación, luces y audio, sí, Richard, este, fue algo que, que la verdad, en su momento, pues salió de la nada, porque, como te comentaba hace rato, cuando traíamos el proyecto, el año pasado, cuando comenzó eso de la pandemia, este, ya lo traía yo aquí en mente, y ahora en febrero, estaba yo acá con, con Daniel, que es, este, del staff, este, y me dice, sabes qué carnal, este, pues yo te voy a apoyar, porque, pues vemos que, la situación está difícil, y nos dimos a la tarea de Richard, tuvimos que vaciar toda esta caja, de todas las estructuras, bajar estructuras, y ya nos quedaban unas pocas, y, y Daniel me dice, sabes qué, este, pues se me ocurre hacer un mini cuadro, para que, colguemos unas luces, ahí, para que se vea, medio atractivo esto, le digo, pues a una voz carnal, le digo, vamos a hacer esto, y, este, me agrada tu idea, ¿cuánto tiempo se tardaba en hacerlo? En un día Richard, en un día hicimos toda esta logística, y otros días, este, en pegar las, los cartoncitos de huevo, para guardar un poquito de acústica Richard, porque, este, pues para no dar, no tener problemas con los vecinos, ¿no? Que es lo primordial también cuidar esa, esa parte Richard. Es un espacio amplio, amplio, para que también, si vienen los invitados, el señor de las tortillas, y todo el show, este chido, ¿no? Este chido. No, pues a mí me da gusto que la banda venga a visitarme Richard, porque la finalidad de esto, es que nos debemos al público, este carnal, este, pues ahorita le voy a, me voy a atrever, es de mala educación quitar las gorras, pero sí que se la quita, ¿no? Porque, si no, no va, no va a salir, no lo van a reconocer, este güey es el que se encarga de repartir las tortillas, aquí en el barrio, y, nos viene a visitar, cada que pueda, echarse su cerveza, y estar cotorreando, y le gusta el ambiente sonidero. Las tortillas, ¿a cómo el kilo de tortillas? A 18, el kilo más aparte, el kilo más aparte, el peso del papel. No, 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 estás tremendo. Así te mandan, así te lo mandan. Así te lo mandan, sí. Y peor de eso, llega y hasta tarde. Llegan ya convertidas en chilaquiles. Este güey antes era el tortillas, pero como se volvió huevón, ya nada más grita, ¡Tillas! Ya le cortó dos, tres frases, entonces, ya se puso ahí su autógrafo, mira, y lo oí, ¡ay, chingón! Hay desmadre ahí, vamos a ver qué pedo. Y me clavo, ¡Ah, no! Pues dos, tres sonideros, ¡Ah, no! Pues que a todo dar, ¿eh? Y que tome la cama, ahí está, vean las tortillas, se siguen enfriando, y él le vale gorro, y aquí sigue, y aquí sigue. Pero yo me voy, mucho gusto de conocerte, Richard. Ya se va, ya se va. Sí, porque ahí entrego, ahí se enfrian las tortillas y se convierten en chilaquiles. Ahí está, ahí está, ahí está. Gracias, hermano, cuídate mucho, cuídate mucho. Ahí está, esperemos si algún día lleguen las tortillas, algún día. Ojalá lleguen mis tortillas, güey, ya se le olvidó al biche, gorro. Sí, Richard, ¿cómo ves este espacio? Si pasamos, ahora sí, vénganse mis amigos, mi hermano, vamos a pasar, que las cámaras nos sigan, a ver qué pase primero la cámara, que pase el público, para que ustedes público, pues disfruten de esas transmisiones aquí, en el, ¿cómo le dices, mi hermano? Ya le puso la cueva del chango, Richard, ya la bautizaron, ya digo que la banda se exprese, y pues ahora sí que, pues sí, que bauticen, para que salga de su ronco pecho, las cosas, pues han venido muchos personajes aquí, a esta cabina, y muchos más, que esperemos, nos den la oportunidad, de aceptar las invitaciones, ¿verdad? Así es. Mi maravilla, no sé si sonríes mucho, no rías tanto, se te va. No, pues sí, pero, pues es que ahorita, pues la verdad estoy emocionado, por aquí, por la presencia del canal Richard TV, y pues aquí estamos echándole ganas. Ahí está, ahí está el niño maravilla, ahí está, donde va a sacar sus trucos, sus magias, y vean cómo está colocando sus acetatos, todo lo que está colocando, nuestro amigo, cómo lo adornó bonito, los camiones, el tornamesas, la máscara, todo, cuando viene borracho y no se den cuenta, todo perfecto, mi década. ¿Y qué tienes aquí? Platícanos, ¿qué tienes aquí instalado? Estamos viendo, ahorita la cabina, pasamos a ver las estructuras, platícanos, ¿qué es lo que tiene para que la cámara se acerque, y vea cómo está compuesta esta cabina, o para sus transmisiones? Mira Richard, tenemos aquí la cabina esencial, para los compañeros que vienen a proyectar su música, tenemos aquí lo que es el Midriver, que es la cámara de eco, el reproductor Newmark, una mixer Denon, acá el procesador Yamaha, que es lo básico para que puedan trabajar, mis compañeros sonideros, y pues con el agrado de darles la atención a lo que se le ocupe. Y dos monitores de audio, que es lo que tenemos aquí, no le pegamos muy duro, porque tratamos de cuidar lo que te comentaba, de no afectar a los vecinos. Quiero agradecer de antemano, a nombre de todo el staff, a nombre de toda mi familia, también especial, a mi hermano, a mi carnal Luis Nava, desde Dallas, Texas, el famoso junior, él ha sido el causante, de que tú estés aquí Richard, él me dice, ¿sabes qué? Tráete a Richard, quiero hacer este enlace, para que le echemos ganas a este proyecto, con la década, la verdad yo estoy muy agradecido con él, porque pues lo ha dado sin recibir nada a cambio, ¿no Richard? Yo le he comentado que vale más su amistad, que algo que no debería de ser en el momento, viéndolo por el lado económico, muchas cosas, pero él me dice, no carnal, yo sé por lo que estás pasando, y lo que estamos pasando todos, y pues se trata hoy, es el momento de unificar, y unir fuerzas, para que la década, vaya a un lugar, este, donde el público esté, ¿cómo se llama? De acuerdo, para que uno pueda estar en esos lugares, en los carteles indicados, que el público desee, estar con la década, eso es, muchas gracias a mi Luis, de todo corazón, el chango de los ritmos, el niño maravilla, y a nombre de Daniel también, así es, pues mis amigos, debajo del video dejamos los teléfonos, para que lo contacten, y le hablen, y le digan, te vimos en el canal de Richard TV, y recuerden, suscríbanse al canal, comenten este video, y pulgar arriba, porque Richard TV, siempre haciendo, la diferencia, a los únicos.